AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Queremos agradecer, por cierto, a nuestros productores, a AXN Think Tank.com y a su director, el señor Alejandro Nieves, que es el productor además general del programa, por el apoyo. Hoy está con nosotros el doctor José Roberto Bello. Él es el director de NOVOS, Centro de Innovación y Emprendimiento del UNIMED. Y hemos visto a lo largo de este programa el procedimiento. Queremos conocer los resultados de este procedimiento de NOVOS para emprender de una manera eficaz, yo diría hasta científica. Muchas gracias. Bueno, digamos que empezamos en agosto del año 2014. Al 31 de octubre del año 16, del 2016, habíamos recibido 144 postulados. De ese proceso de selección se quedan más o menos el 60%, 60, 65%. Y no todos inician, inicia más o menos el 80%, eso por distintas circunstancias personales. Entran en un proceso que hemos dicho dura 12 semanas, en las cuales el aspirante, el participante, tiene primero un espacio muy agradable, que está en la zona rental de la universidad, en la cual él puede ir a trabajar cuando quiera, a las horas que quiera. Que tiene además facilidades para estar ahí todo el día si quiere, porque ahí tiene un sitio para comer, para comida, tiene una neverita, tiene un microondas. Pueden pasar ahí el día, trabajando en sus propios proyectos colaborativamente, todos juntos. Allí se rompe un poco la idea de no hablar de su idea, porque cree que se la van a robar, cosa que es mentira, porque el emprendedor no es el que tiene la idea, sino el que la desarrolla, no es el que la tiene. Muy bien. Las ideas están en internet. Y durante ese proceso recibe la capacitación, que son sesiones semanales fijas, y va desarrollando su proyecto, con la capacitación que recibe la aplica en su idea, y además recibe el asesoramiento, tiene una persona a quien preguntar, y de quien recibir asesoría, un asesor integral. Eso es lo que llaman en el mundo del emprendimiento incubadora. No propiamente, pero le voy a hablar de incubadora porque es la otra idea que tenemos. Es una pre-incubación. Vamos a continuar conversando con el doctor José Roberto Bello, luego de la siguiente pausa. La estrategia es la base de la ventaja.